saludos bienvenidos a su canal de noticias suscríbete y activa la campanita de notificaciones y así se mantiene informado con las mejores noticias de república dominicana y el mundo llega hasta nuestra redacción que la policía nacional informó este jueves de un reconocido delincuente que era buscado por distintos hechos delictivos y criminales cayó abatido la mañana de hoy en el sector la chinola los huaricanos santo domingo norte al enfrentar a gente de la institución que le daban seguimiento con fines de apresarlo se trata del reconocido delincuente apodado la pempa quien era buscado de manera activa mediante la orden de arresto los cargos enseñada antisocial son por violación a las disposiciones de los artículos 265 y 266 del código penal dominicano al igual de varios sellos delictivos como asalto al mano armada la pempa conforme a los reportes preliminares atacó a tiros a los agentes actuantes quienes se vieron en la necesidad de reparar la agresión la policía nacional dijo que le aplica las investigaciones por lo que oportunamente ofrecerá mayores detalles la pempa le había pedido varias veces que se entregara y hoy vemos esta información que hacerlo por la vía más inteligente es entregarse pero el enfrentamiento nunca ser a la mejor vía que opina usted sobre este caso déjenmelo saber en la caja de comentarios porque su opinión cuenta no olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones y así se mantiene informado con las mejores noticias de rd y el mundo dios bendiga y será hasta un próximo vídeo y 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